Con lo que anunciábamos, imágenes en vivo de este desalojo que tiene ya un contingente policial ingresando al asentamiento humano Francisco Tudela donde se encuentra Yuli Rivera, que ahora mismo nos da toda la información. Yuli, contigo, adelante. Claudia, muy buenos días. Así es, ya habíamos adelantado que la policía estaba a punto de ingresar. A esta hora de la mañana la policía ya ingresó a la zona invadida y en un primer momento lo que está haciendo la policía es desalojar a estas personas de manera pacífica. Hay alrededor de 2.000 familias, como ustedes observan. Esta zona del asentamiento humano Francisco Tudela está prácticamente invadida por estas casas de colores celestes y también de color rojo. Como ven, la policía está solicitando a cada familia que salga de manera pacífica. Del otro lado también podemos observar que la policía ya está subiendo a la parte más alta de esta zona. Hay que mencionar que la zona invadida es el asentamiento humano Francisco Tudela, la urbanización Santa Rosa y abarca también una parte del distrito de Mi Perú que es a la espalda de este cerro. Todo el contingente policial está por los alrededores de estas tres zonas que te he mencionado, Claudia. Y ahí ya seguramente están viendo en mis imágenes a las personas, estas personas que han invadido en la cima de este cerro. Y del otro lado también vamos a observar a la policía que ya está subiendo. Ahí ahora mi camarógrafo les va a mostrar la policía subiendo a la cima de este cerro, el asentamiento humano Francisco Tudela. Por ejemplo, esta zona colinda con el distrito de Mi Perú. Por ello es que la policía está abarcando también toda esta zona. Cuando la policía llegó hasta este punto, los vecinos de la parte baja del asentamiento humano Francisco Tudela aplaudieron, agradecieron la presencia policial y también el desalojo de estas personas, pues hay una grave denuncia a raíz de esta invasión. Según los vecinos de esta zona, que hoy están muy atemorizados, desde la aparición de estas personas, de esta zona invadida, se han reportado varios robos. Estos sujetos, según lo que han indicado los vecinos, son los que estarían aquí en esta zona invadida. Son personas que habrían ingresado a las viviendas de estas familias, habrían atacado a los mismos vecinos cuando estaban caminando en esta zona. De hecho, hemos conversado también con las autoridades municipales y nos han comentado que efectivamente la misma familia, o en este caso los mismos vecinos, han llegado hasta la municipalidad para pedirles que retiren a estas personas. Estamos hablando de más de 2.000 familias. Te escucho, Claudia. Bien, lo que estamos viendo es una situación totalmente distinta a la que conocimos el día 2 de octubre. Comprenderán que han pasado ya 28 días, ¿verdad? Incluso hay ya material prefabricado en la zona, han levantado casas, ¿no? Lo que veíamos, 2, Marcos Matías, recordamos bien, estuvo en la zona, era que estas personas habían cercado con palos, sonó con una suerte de calaminas algunos de los lugares, pero ya prácticamente estaban aposentados en este lugar. Más allá de la policía, ¿hay algún representante de la municipalidad de Ventanilla? ¿Quiénes más están en el lugar, Yuli? Ahora mismo está solamente la policía. De hecho, como ustedes observan, estamos nosotros en un cerro. No se le ha permitido el ingreso a ningún medio de comunicación a esta zona de la invasión por un tema de seguridad. Por supuesto que nosotros vamos a esperar, precisamente donde se encuentran todos los medios de comunicación, a las autoridades municipales. Pero hay que mencionar que este desalojo es una coordinación entre el alcalde de este distrito de Ventanilla y el ministro del Interior. De hecho, nos han comunicado que hace una semana se reunieron y el ministro indicó que estos días se iba a dar el desalojo y finalmente el día de hoy ya estamos viendo que la policía está ingresando a esta zona de Ventanilla. De manera pacífica, ¿verdad? Hasta el momento no se produjo ningún incidente ni nada. En este lugar, porque entendemos que hay niños, hay personas también ancianas. Era lo que nos contaban uno de los invasores hace algunos días. Nos daba su testimonio y la preocupación porque habían varios niños en el lugar. Efectivamente. Por ello es que en un primer momento se va a manejar este desalojo de manera pacífica. Al inicio de esta transmisión nosotros hemos logrado captar también que algunas personas estaban quemando, al parecer, llantas en la cima de este cerro. Habían megáfonos donde indicaban precisamente esas familias que habían mujeres embarazadas, niños en esta zona invadida y que no se dé la violencia. Hasta esta hora de la mañana no observamos ninguna violencia de ninguna de las dos partes, la policía y los invasores. Todo es de manera pacífica. De hecho, hemos visto cuando algunas personas han retirado sus casas prefabricadas y se han retirado de manera pacífica. Se espera que en los próximos minutos las otras familias tomen esta misma decisión. Bien, vamos a estar atentos en imágenes. Algunas de las personas intentando sacar justamente este material prefabricado que habían estado armando en la zona. Esta situación se dio a conocer a inicios de este mes. Octubre está cerrando y la policía ha llegado ya al lugar para iniciar el desalojo. Vamos a estar atentos y más adelante a ver si llega alguien de la Municipalidad de Ventanilla para saber qué más se va a hacer en este lugar. Gracias, Yuli. Regresamos contigo en cualquier momento.